¿Aquí vamos a regresar? ¿Entonces aquí dónde estamos? Ese es el San Juan El San Juan Diego El San Juan Diego El San Juan Diego Pero este es para ir por ti No, todavía no Yo también Si se suben a esa piedra y se ven bien ¿A cuál piedra? Aquí, aquí abajo ¿Dónde están las sombrillas? ¿Y sabe qué? Y aquí es donde va el pueblo Por eso cuando el volcán hizo la nación Y este pueblo se fue En el Nuevo San Juan Pero el volcán, si se suben ahí Con mucho cuidado, ellos se suben por el volcán Déjenme conmigo, porque eso sí vamos a hacer Sí, arriba Porque las rocas están sueltas Porque las rocas están sueltas Se ve bien por nombre y de ahí se ve clarito Pero ahorita Usted sí lo conoce ¡Gracias! ¡Gracias!